Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Los Rockefeller. Cuéntenme qué les está pareciendo. Los invito a que se suscriban al canal, a que le den like a la lectura si les gustó, que la compartan, que me dejen sus comentarios y que activen la campanita. Estamos en la segunda parte de este libro que se llama El Hijo y vamos a continuar. En 1897, miles de jóvenes de buena familia miraban con nostalgia los muros cubiertos de hiedra y los arcos góticos de las instituciones en que habían cursado estudios universitarios y se disponían a ocupar su puesto en el despiadado mundo de los negocios. En Estados Unidos, las finanzas y la industria vivían un momento de auge. En la campaña presidencial del año anterior, Mark Hanna, compañero de colegio de John D. Rockefeller, había logrado hacer triunfar el patrón oro y el dinero de clase frente al dinero de masa, abriendo la puerta a un fantástico boom para los negocios norteamericanos. De la noche a la mañana surgieron grandes compañías y las acciones caían cual cataratas del Niágara sobre las bolsas frenéticas, mientras se hacían y desbarataban fortunas y el centro de gravedad de la industria americana se desplazaba inexorablemente hacia Wall Street, donde los timoneles de las finanzas controlaban el mercado de valores. Era la inversión bursátil de la saga del oeste, la era de la fiebre de las finanzas. Aunque Broadway 26 fuera uno de los centros de vorágine financiera más legendarios de la época, para Junior no presentaba ningún atractivo. El hijo de John D. Rockefeller no podía caer en la vulgaridad y su llegada a la famosa dirección no fue un logro, sino algo inevitable. Sin otra alternativa, el joven acudía disciplinado al despacho, en el que habían dispuesto para él un secreter de roble con cierre de persiana en una pequeña habitación escasamente amueblada, situada en la planta novena, en donde se despachaban los asuntos privados de la familia. En la familia trabajaba junto con George Rogers, secretario privado de su padre, un empleado llamado Charles O. Hayes, la señora Tootle, telegrafista que también tenía encomendada la tarea de contestar la correspondencia insultante. Al frente de todo estaba el poderoso reverendo Frederick T. Gates. Las energías de Gates eran poco disciplinadas y sus pasiones demasiado evidentes para que Junior se sintiera a gusto, pero el joven le respetaba y sabía que era su mentor obligado. Por consiguiente, se dispuso a enterarse de los negocios de la familia por boca del ex cura. Después de aprender la rutina administrativa, Junior empezó a efectuar largos viajes en ferrocarril en compañía de Gates para conocer las inversiones diseminadas por el país. Mientras escuchaba al principal consejero de su padre hablar de sus teorías favoritas, que una fortuna tan inmensa podía convertirse fácilmente en una maldición para la familia y que el dinero hay que ganarlo para que produzca dividendos sociales, Junior asentía sin decir nada, pero no acababa de entender qué lugar iba a ocupar en los planes de Gates. De hecho, nunca se le había dicho explícitamente qué es lo que tenía que hacer en la oficina. Más tarde diría que había sido una inteligente estrategia de su padre para que él mismo se decantara por lo que más le interesase, pero durante sus primeros días en Broadway 26 le acosaba el temor de haber entrado en un mundo en el que todo se le daba sin que tuviera que hacer nada por cuenta propia. En cierta ocasión comentó, Me gustaba tanto limpiarle los zapatos, prepararle la maleta, como más tarde representarle en sus asuntos, negocios y obras filantrópicas, pero aún con aquella indulgencia sentimental de considerarse el paladín dispuesto a limpiar las manchas del escudo familiar, se sentía frustrado. Era una tarea exorbitante y no sabía cómo empezarla. En consecuencia optó por escudarse en detalles, como haría a partir de entonces en los momentos de crisis. Se convirtió en el pagador del personal de la central y de la servidumbre de las diversas casas de la familia. Al casarse su hermana alta, fue él quien eligió el papel de las paredes del piso y era el encargado de invertir el dinero que el padre les daba por Navidad y en los cumpleaños. Se convirtió en una especie de jefe contable de los asuntos de la familia. Hubo cierto momento en que le encomendaron llenar los tinteros de las oficinas centrales de Broadway. Era la clase de trabajo que había hecho 10 años antes, cuando llevaba la cuenta de cuándo se reunía la familia para rezar y aunque iba adquiriendo cierta seguridad, realizando a la perfección aquellas tareas rutinarias, su naturaleza no hacía más que poner de relieve el abismo entre sus obligaciones y lo que se esperaba de él. Por entonces, Henry Cooper, un antiguo compañero de colegio que llegaría a convertirse en ejecutivo de Rockefeller, visitó a Junior en Nueva York, sorprendiéndose al ver lo melancólico que se había vuelto Johnny Rock y decidió escribirle una carta con unos consejos. Creo que te hará bien, por ejemplo, fumar un cigarrillo de vez en cuando o algo así. Procura ser un poquitín más despreocupado, a ver si te sientes más feliz. Habría también podido aconsejar a Junior que cambiara su apellido por el de Tarbell o que se dedicara al sensacionalismo, pero resultaba imposible semejante ruptura y Junior tardaría varias décadas en confesar que durante aquella época se había sentido desgraciado y aún admitiéndolo, no atribuiría su estado anímico a su situación en la oficina, pues ello habría supuesto echar la culpa a su padre, aunque la recriminación fuese indirecta y tardía, sino que lo achacó a incapacidad propia. Cuando entré en las oficinas de mi padre no tenía ningún problema, salvo mi propia impresión de inadaptado. Desconfiaba totalmente de mi capacidad. Siempre que parecía que iba a decir algo sobre su estado de ánimo en aquella época, acababa contradiciéndose. En 1921, cuando ya sus problemas eran agua pasada, manifestó a un periodista del Sarure y Bimpos, no tenía ocasión de vivir mi propia vida. Había que asumir grandes responsabilidades y no es que yo fuera precisamente el más idóneo para asumirlas, pero era el único. Supongo que si hubiera tenido aptitudes para otra clase de trabajo, no habría desempeñado aquel, pero no había más remedio. Pero a continuación añadía sin pensarlo, pero no vaya a pensar que no he sido el más feliz de los mortales. Estoy agradecido y no me quejo de las grandes oportunidades que se me han brindado. Además, las responsabilidades que tengo me resultan menos agobiantes, que si me hubieran caído en edad madura porque nací con ellas y no he conocido otra cosa. Si Junior había soñado alguna vez en secreto conseguir los pasos gigantescos de su padre, debió de despertar a la realidad cuando le confiaron la primera gran suma de dinero para una inversión. Él pedía dinero prestado a su padre desde el primer día de su incorporación a la oficina, al interés del 6% anual para invertirlo en una cuenta parte suya y de alta, cuyos beneficios compartían. Después de varios éxitos modestos, conoció a un inversor llamado David Lamar, que se las agenció para convencerle de que disponía de una información confidencial sobre ciertos acontecimientos importantes que iban a provocar un aumento espectacular del valor de las acciones de la US Leader Company. Con una ansiedad que traicionaba las ganas por demostrar su valía para los negocios, Junior invirtió una gran cantidad y adquirió el mayor porcentaje que pudo de acciones, de la US Leader, para al poco tiempo comprobar que le habían timado. Lamar, que después sería conocido por el apodo El Lobo de Wall Street, era propietario de las acciones en cuestión y aprovechó para venderlas durante el movimiento de alza creado por el impetuoso Rockefeller, Junior. Las pérdidas de esta operación de Junior ascendieron a más de medio millón de dólares y no tuvo más remedio que confesárselo al padre. El viejo, a quien el personal había comenzado a denominar Mr. Senior, le lanzó una mirada impasible y su único comentario fue Bueno, John, no te preocupes, yo te ayudaré. La ausencia de crítica hacía cuando menos más difícil de encajar el comentario. Unos días más tarde, Junior escribía a su padre en un arrebato de contradicción. Mi único pensamiento y propósito desde que entré en la oficina ha sido aliviarte lo más posible de la carga que tú soportas desde hace tanto tiempo y compruebo ahora que en lugar de eso me he dejado manipular, aumentando esa carga, lo que resulta amargo y humillante. Como el cristian de Pilgrim's Progress, con quien posteriormente le compararía un eclesiástico, Junior intentaba darle espalda a las cosas terrenas para pensar en la ciudad celestial. En 1900 sustituía al futuro presidente del Tribunal Supremo, Charles Evans Huyes, como director de los cursillos de Biblia para hombres en la Iglesia Batista de la Quinta Avenida. Con ello se convertía por primera vez en su vida en un personaje público, lo que inmediatamente le sirvió para conocer el odio por el apellido paterno. La prensa que había ironizado su bautismo bursátil a manos del logo de Wall Street, algunos periódicos inflaron con regocijo las pérdidas de Junior hasta 20 millones de dólares. En esta ocasión atacaba la profesión pública de su fe, tildándola de hipocresía. Un editorial decía, con su zarpa de heredero sobre el portamonedas nacional, habla de cosas espirituales como si se tratara de impuestos piadosos. Pero él no se desanimó y al cabo de un año de dar clase, los fieles habían aumentado de 50 a más de 200. Aunque él comprendía que aquel incremento no era precisamente consecuencia de la elocuencia del pastor, señalando que muchos de los jóvenes acudían posiblemente al olor de un empleo, un periodista del New York Times que se había infiltrado en la clase, se haría eco más tarde, no sin ironía, de la explicación que daba Junior de un texto del Evangelio de San Mateo. El reino de los cielos es como un tesoro en el campo. Y aseguraba que el joven Rockefeller decía a los alumnos, la gran mayoría de escasos recursos, de poco sirve poseer cosas y placeres terrenos. No vale la pena cuando se ganan en detrimento de la propia personalidad y respeto. Podéis estar seguros de que si un individuo carece de personalidad, de ideas y no tiene la conciencia limpia, cuando vuelve a su casa al final de la jornada, no encontrará nada y se hallará sin nada al final de su vida. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme. Gracias por ver el video. Gracias.